qué onda mi nombre es pedro castellón y les vengo a presentar mi nuevo vídeo este vídeo consta de esto esta la vi en facebook y yo la quise recrear es lo mismo pero pues ya la portada es diferente el material es diferente pues para mi mamá este espero que les guste espero que te guste mami mucho este regalo y pues vamos a ver cómo se hace los quiero mucho y recuerden que lo pueden decorar de la forma que ustedes quieran los que no conocen a mi mamá ella es mi mamá te amo mami para esto utilizamos hoja plumón tijeras y resistor vamos a doblar la hoja haciendo un triángulo como se puede ver en la imagen luego otro triángulo y otro triángulo vamos a dibujar como un tipo pétalo y se va a recortar cuando tengamos ya el pétalo recortado va a quedar una flor de esta flor vamos a cortar un pétalo así como van viendo la imagen vean le van a entender después van a pegar después de pegarla pues ya van a quedar una florecita así se dobla y quedan tres vamos a usar siete de estas figuras que son flores vamos a pegarlas unas tras otras como se está mostrando en el vídeo para que entiendan mejor miren vayan viéndolo y si quieren pueden ponerle stop regresar y así para que vayan a entender ya quedó la forma e intenten de no abrirla porque a mí se me despegó varias veces tres veces y pues ya queda así después van a medir una hoja del tamaño que ustedes gusten la mía es de 30 x 16 centímetros y luego ya pues la recortan yo la recorte y la doble a la mitad a mí me ocurrió un detallito que me quedó un poquito más grandito del otro y ya pero ya con con la medida exacta ya quedó bien ya lo termine de recortar y quedó bien lo doble y ya me di la hoja para ver cómo iba a ir le puse una hoja adentro para que fuera otro diseño y que se viera más elaborado y se lo pegué la doble y lo ya la fui pegando de un lado primero y luego del otro para que me quedara bien yo no tenía resistol en barra y me quedó un poco arrugadito pero pues casi no se ve pero pues para que quede mucho mejor pues con pegamento en barra quedaría muy bien y luego ya dejé que se secara y luego ya le pegué aquí nomás la puntita de la flor como pudieron ver lo puse a secar luego busqué una una foto de mi mamá y mía y la empecé a decorar la decoración es al gusto de cada quien aquí ya la empecé a decorar le pueden meter una carta adentro yo no porque el regalo viene aquí entonces ya pues le pegué un corazón rojo unos banderines rojos y un color cremita para que todo acá fuera contrastando y se fue se viera más mejor y como les decía usted lo puede decorar de la forma que ustedes quieran la pueden hacer del material que quieran y pues espero que les esté gustando de este vídeo no olviden suscribirse regalarme un like compartir y comentar este vídeo los quiero mucho no olviden y espero que sepan que feliz 10 de mayo mamás nada es para siempre cuídenlas mami feliz día te amo sabes gracias por estar siempre conmigo y cumplir todos mis caprichos gracias por reírte conmigo por estar día con día por demostrarme cuánto me amas gracias por estar siempre a tu lado y estar siempre a mi lado sabes te acuerdas de aquel tatuaje que nos pusimos no nos lo pusimos nomás porque si o solo por tatuarnos simplemente porque sellamos una amistad tú y yo ese tatuaje significa que el día que no estés conmigo yo te voy a recordar por medio de ese tatuaje y espero que tú hagas lo mismo espero que el día que no te tenga te vengas a sentar con una copa de vino que te sigas vistiendo conmigo siendo que has sido igual de loquilla igual que yo mamá compartir cada momento de la vida contigo me ha llenado de amor de dicha y dulzura tú y mi padre nos han encaminado por un buen camino sabes me ha gustado verte en las buenas y en las malas me gusta tenerte cuando estás enferma porque eres mi bebé me duele verte mal pero yo sé que es un paso de la vida que tenemos que dar el día que cumplas todos tus sueños como aquí tu secundaria mamá la terminaste y estoy orgulloso de ti espero que nunca te dejes caer que las enfermedades te hagan más fuerte y no débil eres lo mejor que me ha pasado y eres lo mejor que Dios me pudo haber regalado esa mirada triste con lágrimas pero con un corazón alegre sé que eres tu mamá siempre siempre recuérdalo siempre estarás en mi mente en mi corazón en mis pensamientos y muchas gracias por ser como eres conmigo y mis hermanas gracias por ser y compartir momentos tan bellos con nosotros por no dejarnos solos en ningún momento espero que este video lo veas toda la vida madre mía yo sé no es un gran regalo ni el más caro pero sabes gracias a Dios que me hizo pobre porque creo que con menos dinero hago mejores cosas gracias por estar en todos esos momentos bellos conmigo y más importantes de mi vida gracias por ser como eres con mi padre con mis hermanas con mi pareja con mi hija con todo mundo madre mía soy la persona que soy por ser como eres tú soy tu espejo madre mía soy tu espejo gracias por compartir todos los momentos bellos buenos malos tristes y alegres de tu vida gracias por dejarme vivir en tu vientre nueve meses y ahora veinticinco años a tu lado esa sonrisa esa mirada esas palabras ese hombro que dejaste de estar ahí siempre conmigo feliz día mami te amo